En exclusiva para Armapedia, un AK-19 en full auto, completamente. ¡Wow, hermoso! En el futuro, a los clásicos que se niegan a pasar de moda. Que habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Número 10. AK-104. Abrimos la lista con una versión carabina del AK-103, la cual fue diseñada en 2001 para disparar cartuchos 7.62x39 milímetros. En comparación a otros modelos Kalashnikov, el AK-104 es más pequeño y tiene un cañón acortado que lo hace apropiado para operaciones especiales, en especial para operaciones CQB, o sea, combate en espacios cerrados. En cuanto a la culata, está construida con polímero y puede plegarse lateralmente, al contrario de las culatas cortas de tubo de acero empleadas en los AKS-74 y sus derivados. Con la culata extendida, el AK-104 mide 824 milímetros de longitud, de los cuales 314 milímetros corresponden al cañón. Como todo armamento Kalashnikov está diseñado para durar, todas las piezas metálicas tienen acabados protectores que evitan su corrosión. Además del modelo original, existen algunas versiones interesantes, como el SRL-107CR semiautomático de uso civil y el KR-104 producido en Estados Unidos por Kalashnikov USA. Actualmente, el AK-104 es utilizado por Rusia en diferentes unidades, por la Unidad Antiterror del Ministerio del Interior de Siria y, curiosamente, también por Venezuela en algunas unidades militares. Este es producido en Venezuela bajo licencia por el KABIM junto al AK-103. Número 9. RD-704 El RD-704 es un arma tipo Kalashnikov producida por Rifle Dynamics. A simple vista, el concepto es claro. Es un Kalashnikov futurista diseñado a la medida de los tiradores más exigentes. Sus dimensiones son prácticamente idénticas a la de un AK-12 o un AK-104, con una culata plegable y una construcción que alterna metales y polímeros para reducir el peso. Pero esas son las cualidades generales. El resto de los detalles son variables. El concepto clave es la personalización. Para darte un ejemplo de hasta qué nivel llega, el Guntuber Garand Thumb adquirió su propio RD-704. El video generó tal interés que esa personalización terminó convirtiéndose en un modelo bajo el nombre RD-704M Garand Thumb. El único inconveniente es del precio de $3,050 dólares, más del doble de un AK-12 en su versión más actualizada. Número 8. Arsenal Sam 7 El siguiente puesto corresponde a un rifle de asalto tipo Kalashnikov, pero producido por la compañía Arsenal de Bulgaria. Emplea cartuchos 7.62x39mm, al igual que las versiones más poderosas de la familia AK. Pese a no ser una pieza producida por la fábrica rusa, guarda muchas similitudes con sus productos, como por ejemplo la boca de cañón y los componentes de alta calidad que aseguran una larga vida útil. Una de las principales diferencias con los modelos rusos está justamente en su fabricación. Arsenal emplea acero fresado con un sistema de martillado de 5 toneladas, el cual elimina cualquier imperfección. Esto produce piezas metálicas de altísima calidad, pero también demanda mayor tiempo a la hora de producir el receptor del armamento. El resultado es un AK que difícilmente sufrirá daños estructurales más allá del uso que se le dé. En cuanto a su apariencia, es muy parecida a otros modelos, con elementos fabricados en polímero, ríes picatini y una culata regulada. Número 7. AK-105 El AK-105 es básicamente la versión acortada del AK-74M. Está diseñado para disparar el cartucho 5.45x39mm y actualmente se utiliza junto con el AKS-74U en el ejército ruso. El AK-105 fue diseñado a mediados de los 90s y en comparación a otros modelos de Kalashnikov es más corto, con apenas 824mm de extensión con la culata extendida y 586mm con la culata plegada. El AK-105 tiene algunas particularidades muy interesantes. Por ejemplo, el cañón de mecanismos está hecho por completo de acero estampado, mientras que el cargador está fabricado con fibra de vidrio reforzada, lo que lo hace más ligero y duradero. De hecho, el peso total de este modelo recortado es de apenas 3.2kg, bastante por debajo de otros AK. Con una cadencia de disparos de 600 balas por minuto y un rango de efectividad de 300 metros, este hermano pequeño de la familia AK es una herramienta letal. Número 6. AK-308 Todos los años, Kalashnikov Concern busca mantenerse en el trono mundial lanzando modelos nuevos y en 2018 lanzaron uno de sus diseños más interesantes, el AK-308. El AK-308 es un rifle calibre 7.62mm que es utilizado por algunas unidades especiales rusas. Este desarrollo está basado en el AK-103, el cual fue adaptado para disparar proyectiles 7.62x51mm, tomando también algunos detalles del increíblemente exitoso AK-12. El AK-308 utiliza cargadores de 20 proyectiles y está dotado de una culata regulable de 4 posiciones y una alza dióptrica. Además, puede fijar una bayoneta para la lucha cuerpo a cuerpo en caso de ser necesario. El peso vacío del AK-308 es de 4.3kg, por lo que es un tanto más pesado que otros ejemplares en esta lista. El cañón mide 415mm y el largo total del arma va de los 880mm a los 940mm. Número 5. AK-521 Aunque no lo creas, Kalashnikov Concern es uno de los mayores productores de armas para uso civil. Y uno de sus modelos estrella es el AK-521 diseñado por el gran armero Valentín Blasenko. Es un arma hecha para ser usada con el calibre estándar de 5.45x39mm, el mismo que el tradicional AK-74. Los elementos tácticos están construidos con polímeros para reducir el peso total, aumentando también la ergonomía y favoreciendo la precisión. Esto último se logra, entre otras cosas, gracias a un cañón saliente que no se une con la punta. Esta construcción libera al AK de un gran inconveniente que casi siempre ha tenido. La tapa del cañón vibra al disparar, lo que solía provocar un gradual desalineamiento de la óptica. La arquitectura de cañón libre del AK-521 aumenta enormemente la precisión de los disparos. Además, los ingenieros han cambiado el tradicional mecanismo de disparo selectivo Kalashnikov por uno que suele ser habitual en el M4 y el HK-416. Esta pequeña y elegante solución ha permitido aumentar la ergonomía, incrementando la velocidad de disparo. Por estos motivos es una verdadera bestia dentro del mercado civil. De hecho, yo mismo he disparado el AK-521 en el evento militar en Rusia Army 2021. Y puedo decirles que es increíble, se siente fenomenal, una revolución completa. Incluso tuve la oportunidad de platicar con el armero Valentín Blas en Coacerja del Arma y me dio detalles fascinantes. En febrero de 2021, durante la Feria de Defensa IDEX de Abu Dhabi, Kalashnikov Concern dio a conocer uno de sus nuevos rifles de asalto en calibre 5.56mm OTAN, el AK-19. De acuerdo con declaraciones del director de Kalashnikov Concern, el arma fue especialmente desarrollada para la exportación. Por eso emplea un cartucho estándar disponible en todo el mundo. Entre sus cualidades destacan su ligereza y su fiabilidad en cuanto a duración de los materiales. El AK-19 cuenta con una culata telescópica más ergonómica y un nuevo diseño de apagallamas ranurado, apto para la colocación rápida de un supresor, para esas misiones donde el sigilo puede ser la diferencia entre vivir o morir. Este modelo fue construido a partir del AK-12, el cual es la base para muchos de los más recientes diseños de Kalashnikov Concern. Igualmente tuve la oportunidad de disparar el AK-19 y me dejó bastante sorprendido su desempeño. Casi nada de retroceso y una precisión infernal. Número 3 AK-15 El AK-15 tiene todas las bondades de la familia Kalashnikov, pero con numerosas innovaciones que lo transformaron en un rifle de asalto moderno. Tiene el calibre clásico, ya que utiliza cartuchos 7.62x39 milímetros, lo que le brinda un poder de fuego y un alcance efectivo realmente envidiable. Su diseño está enfocado en la comodidad tomando el concepto básico de los AK, pero sumando culatas plegables, variedad de rieles y un sistema que reduce significativamente el retroceso. La empuñadura es ergonómica y con una textura especial, en la culata y herramientas y accesorios que pueden ser de gran utilidad al tirador. Y los cargadores tienen una pequeña ventana por la cual puedes verificar cuántas balas te quedan. La calidad y precisión de este modelo en particular pueden garantizarse por el hecho de que es utilizada por varios equipos de fuerzas especiales rusos. Número 2 AK-12 El AK-12, derivado del rifle de asalto AK-74M, fue diseñado en 2010 entrando en servicio en el ejército ruso en 2018, como parte de una gran renovación bélica por parte del Kremlin. En definitiva, el AK-12 no solo es un arma novedosa, sino que fue y sigue siendo la base de futuras innovaciones en el ámbito. Tiene un largo de entre 862 y 992 milímetros, de los cuales 415 milímetros pertenecen al cañón. Su peso es de 3.5 kilogramos y utiliza cargadores de 30 cartuchos 5.45 por 39 milímetros, con un alcance efectivo de 440 metros y una cadencia de disparo de 700 balas por minuto. Tiene un diseño ergonómico que incluye una culata plegable de 4 posiciones. En la parte superior cuenta con el clásico real picatini para sumarle miras, punteros láser y prácticamente cualquier dispositivo que desee el tirador. Hay algunos detalles interesantes en el guardamanos, el cual es flotante y protege el cañón de cargas externas. Esto al estar separado del cañón, el guardamanos no se calienta ni se deforma con el tiempo. En la punta del cañón, el AK-12 cuenta con un freno de boca muy identificable. Por el momento se trata del rifle de asalto más poderoso de la marca, pero pronto estará disponible su primera actualización. Y para ese modelo está reservado el primer puesto que verás a continuación. Número 1. AK-12 M1 En 2023 llega la nueva versión del AK-12, el AK-12 M1. Kalashnikov Concern planea producir un modelo mejorado del rifle de asalto que emplea cartuchos de 5.45 por 39 milímetros. Ya se filtraron algunas imágenes del modelo, pero se trata de una novedad. El AK-12 M1 mantendrá la culata y la empuñadura de polímeros propias del AK-12 de segunda generación. La boca del cañón no tendrá un dispositivo removible y será diferente del apagallamas de los AK-12 actuales. Por último, la mira telescópica de este armamento tendrá tres posiciones, cada una con un alcance y un diámetro de visión distinto. Se supone que el AK-12 M1 fue construido siguiendo las recomendaciones de soldados rusos que participaron en la guerra de Siria. Y si todo marcha de acuerdo a lo planeado, podremos verlo operativo este año 2023, incluso tal vez operando en la actual guerra de Ucrania. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Visita la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.com.mx Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia, y te deseo un excelente día. ¡Gracias!